Más de 100 pintores locales, nacionales y extranjeros se inscribieron para participar en la segunda versión del concurso nacional de pintura San Antonio Pinta los Rincones de su Puerto, certamen que busca poner en valor la identidad local, la diversidad y la riqueza natural del territorio que se extiende entre el puerto, las zonas rurales y nuestras tradiciones, invitando a inmortalizar un paisaje de la comuna que incorpore elementos identitarios El concurso consta de dos modalidades, in situ, denominado Premio Juan Agüero Busnoza, en donde los artistas deben pintar una obra durante los días que dura el concurso y por envío, denominado Pintor Pacheco Altamirano, en donde los artistas pueden enviar obras ya realizadas En esta nueva versión se agregaron las categorías, profesionales y emergentes Estas permiten que los pintores participen en igualdad de condiciones, según su experiencia y formación artística El jurado está integrado por tres figuras relevantes de la plástica regional y nacional Hugo Jorquera, Gonzalo y la Vaca, Marcela Trujillo y Fernando Núñez Yo creo que el criterio que más dominó en la selección es que queríamos premiar y elegir obras que fueran más originales y que fueran propuestas personales El concurso forma parte de las actividades de aniversario del Centro Cultural San Antonio que durante su sexto año de vida renueva su compromiso con la comunidad El concurso forma parte de las actividades de aniversario del Centro Cultural San Antonio El concurso forma parte de las actividades del Centro Cultural San Antonio